Será el propio catedrático en Ingeniería Hidráulica Miguel Losada el encargado de trasladar a los técnicos de las diferentes administraciones las principales conclusiones del estudio. El informe encargado a la Universidad de Granada trata de evaluar las alternativas posibles para evitar el problema del aislamiento que padecen los vecinos de Paloma tras el avance de la duna. Las conclusiones se darán a conocer en el denominado Grupo de Trabajo, un órgano emanado de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho y en el que están representados técnicos de las diferentes administraciones implicadas en la problemática de la duna, los vecinos de la zona y asociaciones conservacionistas. También el miércoles el informe del catedrático Miguel Losada centrará parte del orden del día de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, que se dará cita por la tarde, igualmente en Bolonia. Por otro lado, desde la administración local se sigue apostando por una nueva cita que sienten en una misma mesa los responsables políticos de todas las administraciones implicadas. En días pasados, el alcalde de Tarifa, ante la ausencia del delegado territorial de Medio Ambiente en el último encuentro mantenido con los vecinos, abogó por tratar y adoptar soluciones definitivas en citas que reúnan a responsables políticos con capacidad de tomar decisiones.